Soledad Soledad Compañera inseparable de mi camino Soledad Que duermes aquí a mi lado y te levantas conmigo Soledad Se fue como el agua clara que lleva el río Y ya ves Ahora en este silencio solo me deja contigo Quiero Quiero volver a verla Mis ojos ya no dejan De llorar Dile que vuelva que muero Quiero Quiero volver a verla Y mis ojos ya no dejan De llorar Dile que vuelva que muero Soledad 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 Que vives en mi pensamiento Apártame del sufrimiento Dile que vuelva Soledad 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 Que vives en mi pensamiento Apártame del sufrimiento No me mates Soledad 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 Compañera inseparable Compañera inseparable de mi camino Soledad Soledad Que duermes aquí a mi lado Y te levantas conmigo Quiero Soledad Quiero volver a verla Soledad Mis ojos ya no dejan De llorar Dile que vuelva que muero Soledad 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 Que vives en mi pensamiento Apártame del sufrimiento Dile que vuelva Soledad 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 Que vives en mi pensamiento Apártame del sufrimiento No, no me mates Soledad No, no me mates Soledad El de siempre Fernando Pavón Goza Y con ustedes Pablo Grajales ¡Anda! ¡Vaya! Soledad 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 Que vives en mi pensamiento Apártame del sufrimiento Ay no me mates soledad Y te lo digo yo Ay te lo dejo pa' que lo vaciles